¡Suscríbete al canal! Este es la primera partida que grabo de Warfish con el nuevo monitor que por fin me he cambiado después de... Bueno, de hecho es el primer monitor que me compré en mi puñetera vida. Y el primero que me cambio desde hace como 10 años. Y por fin lo tengo en un 1080 nativo y es que estoy viéndolo realmente algo que no había visto nunca. O sea, la calidad que estoy viendo ahora estoy flipando en colores. Y es que me acabo de dar cuenta además de que aquí esto es un puñetero reno, tío. O sea, esto de aquí es la cara de un reno de cristal. Madre mía. En fin, dicho esto, vamos para la partida y ahora vamos. Venga, ya estamos aquí, listos. Madre mía, que cosa más bonita se ve ahora. Yo pensaba, la Radiance es una cosa muy buena. Pero oye, así queda bonita, ¿eh? Hay que decirlo todo. A ver, vamos a por Bravo. Los compañeros están en... De hecho, ¿por qué no le pongo ingeniero? Si siempre hago ingeniero en este tipo de juego. En fin, da igual. Avanzar, avanzar, avanzar. ¡Joder, joder! Como he pillado nada más empezar. Madre de la muy hermosa. A ver, tía, tía. Yo quería avanzar y medir a por Bravo contando que iban a los compañeros, pero no los compañeros no van a por Bravo. Ok, avanti, avanti, avanti. A ver. Voy a intentar cubrirles la entrada y la salida a los que vengan por aquí. ¡Venga, venga, venga! ¡What the fuck, man! A ver, venga, sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué hay que recuperar esto? ¿Me están quitando? ¿En serio me están quitando a Alpha? ¿Alpha y Bravo los dos? ¿Qué me estás contando, hijo mío? ¡Muere tú! El caso no es por aquí también. A ver, tú, ¿quién es el tema? ¡Eh! Me da mierda viendo alguien por la izquierda. Ahí hacía venir alguien por la izquierda. ¡No, no, no! ¿Por qué me he enganchado? ¿Pero qué cojones? Y lo mato encima. ¿Qué fucking logic es este, tío? ¡No! Esa mina está mirando para aquí. Me cago en la dispensa que está mirando para otro lado. Pues se ha dado el giro. Venga, tira, tira, tira. Que esto está siendo una locura, tío. Madre mía. No hemos empezado muy bien, pero... Desde luego no hemos empezado muy bien, pero bueno. Da igual. Tira, tira, tira. A ver, carapanceta. ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? La mina, la mina, la mina. ¿Lo que está pasando? ¿Por qué estamos... ¿Pero qué cojones está pasando ahí, tío? Es que... Ni me he enterado, o sea... Me estoy recibiendo tantos datos en mi cabeza ahora mismo. Ay, ay. Sí, sí. ¿Qué no puede ser esto? A ver. Tira, 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 tira. ¡Supra y me lo fue acá! ¡Uh! ¡Ya está, mierda, mierda! Ya está. Pensaba que me la liaba, ¿eh? Pensaba que me la liaba. De hecho, creo que van a hacer un giro por otro lado. Sería lógico, va un normal. Coño, 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 coño. Que no, tío. Que esto no está disparando tan lejos. Y me vas con punto rojo, animal. Vamos a necesitar dar el vuelco por el otro lado. Si es que no están andojos ya, que parecería raro que no. A ver, ya decía, ya decía, ya decía. Yo, ¿ves, ves? ¿Ves? Aquí venía... ¡Coño! Aquí el otro. Me cago en leche. ¡Qué oportuno! Venga, tira. Vamos por aquí. Que no mangonean, bravo. Vamos por Charlie. Charlie. Vamos a hacer el robo. El robo. Nos quedamos aquí. Muy bien, listo. Y te me quedas aquí cubriéndome. Rapándome. Madre mía. Madre mía. Desvejando la posición. Mata, muere, muere. La mierda. Te pincho. Ok, ya está, ya está. Joder, qué susto me he dado. Es que vienen por aquí. No, no. ¿En serio? ¿En serio? Time for live, dice. Madre mía, en serio. Con esto ya se... Madre mía. Madre mía. Equipo contrario. Qué locura. Y se empiezan a pillar. Madre mía. Madre mía. Qué gente. Qué gentuza. Y ojo en toda porque es lo que ya os dije. O sea, eso lo estás jodiendo a los que aguantan de tu equipo y todo. O sea, ya ni luchas por ello. Es en plan, si no me lo han regalado, no juego, ¿sabes? O sea, muy campeón. Pues mira, ganadita para allá. Mierda. ¿Y para aquí qué me la como? Pilla, 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 pilla. Joder, ¿en serio he fallado eso? A mí no entender, tío. ¿Cómo cojones he hecho eso? Da igual. Ya me reajusta la sensibilidad porque pasar de los 700 y pico a 1080 realmente tengo que acabar reajusta la sensibilidad, tío. Madre mía, pero es que lo estoy gozando. A ver, ahora ya se goza esto. A ver, tía, supa ya, granadita. ¿Por qué no? It's free, ¿sabes? O sea, invita a la casa, a la nada. Te la comes y punto. Y esta ya es en plan, ya no sales. You shall not... Me cago en la leche. Me cago en la leche, que sí que han salido. Vale, esto ya es... Es que ya está, hecha. Vaya regalada. Vaya regalada. Oh, my God. Bueno, chicos, aquí ya habéis visto la fácil UE3 en su versión Radeon. Y yo aquí todo motivado, todo feliz con el monitor ahí viéndolo todo. Y digo, madre mía, madre mía, me despisto hasta con las moscas. Pero es que este cambio, a mí ha sido brutal, la verdad. No me lo esperaba. Así que nada, chicos, hasta aquí esta partita. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.